Bienvenidos todos a una nueva presentación del Seminario Permanente de Filosofía de Teorema. En esta oportunidad tenemos a ESA Díaz León, filósofa de la Universidad de Barcelona, que trabaja en metafísica, epistemología, metametafísica, filosofía del lenguaje, feminismo analítico, y nos va a presentar ahora justamente el tema feminismo analítico que cubre todos estos temas, seguramente. Es un placer tenerte aquí, por favor, es el... ...el estudio. Muy bien, ¿comienzo? Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, y gracias por esta iniciativa, es un placer estar aquí. Hoy voy a hablar de un capítulo que he escrito que se llama Analytic Feminism, el feminismo analítico, que va a salir publicado, si todo va bien, en un libro que se llama Cambridge Handbook in Analytic Philosophy, el manual de Cambridge de filosofía analítica, que saldrá publicado en Cambridge University Press, y es un manual de filosofía analítica, cada capítulo versa sobre algún tema o una tradición de filosofía analítica, y me han invitado a escribir una contribución sobre feminismo analítico, y voy a hablar sobre algunos temas, no puede ser exhaustivo, no puedo hablar de todos, o ni siquiera de una buena parte de temas en feminismo que se cubren en feminismo analítico, hablaré de algunos temas que son una muestra de la riqueza del feminismo analítico, y también, sobre todo, me centraré en la relación que tiene con la filosofía analítica en general, y la contribución que ha hecho a la filosofía analítica en general. Muy bien, el PowerPoint está en inglés, disculpas, le iré traduciendo un poco sobre la marcha. Muy bien, la filosofía analítica, o la filosofía feminista analítica, se puede caracterizar como una subdisciplina que tiene dos objetivos principales. Uno es aplicar las herramientas y los métodos de la filosofía analítica aplicar las herramientas y métodos de la filosofía analítica a temas de interés y de preocupación para el feminismo, y por otro lado, aplicar ideas feministas y valores feministas a debates tradicionales en filosofía. Es decir, por un lado, aplicar herramientas de la filosofía analítica a preocupaciones del feminismo, y por otro lado, analizar debates en filosofía analítica con una lente feminista. A ver, perdonad, ¿recibo un mensaje de admitir a una persona? Ahora va. Filósofas y filósofos feministas analíticos han desarrollado críticas de debates tradicionales en filosofía analítica, por ejemplo, han criticado que algunos debates en filosofía analítica sufren de un sesgo androcéntrico. A ver, perdonad, estoy recibiendo un mensaje de admitir a alguien, espero que vaya todo bien, para que pueda entrar en la sala de... De nuevo, se ha criticado que algunos debates en filosofía analítica, perdonad, es que estoy recibiendo muchos mensajes de que la gente está escuchando y me... Si me das un segundo, creo que lo que puedo hacer es remover el co-host y darte solamente de los derechos de compartir pantalla, para que no veas esos mensajes que yo también veo. Muy bien, continúo, mientras tanto. De nuevo, se ha criticado que hay debates en filosofía que excluyen a los puntos de vista de mujeres, sus experiencias y sus intereses. Que los debates y los argumentos excluyen o bien las experiencias de las mujeres, o bien los intereses o sus preocupaciones, y de esa manera están asesgados. Y que también se puede criticar, se ha criticado que algunos debates en filosofía analítica contribuyen a perpetuar esas ideologías patriarcales. Pero no me voy a centrar tanto en esto, me voy a centrar en otro tipo de contribuciones que pueda hacer la filosofía feminista a la filosofía analítica. Ha habido esas críticas y esos debates, pero me voy a centrar en otro tipo de contribuciones. En un libro que se publicó en el 2012, que es realmente un libro muy influyente, editado por Sharon Krasnow y Anita Superson, que se llamaba Out from the Shadows, Analytical Feminist Contributions to Traditional Philosophy, algo así como saliendo desde las sombras, contribuciones de feminismo analítico a filosofía tradicional. Tiene esta cita, que forma parte un poco de la motivación para este capítulo, en la introducción al libro hablaban de la relación entre feminismo y filosofía analítica, y dicen, traduzco por encima, incluso el feminismo analítico que usa los métodos de la filosofía en general, no se ha incorporado del todo a la filosofía mainstream. Una cosa es criticar esa tradición de filosofía mainstream. Otra cosa es que estas críticas se incorporen de maneras que cambien la tradición. El trabajo feminista está empezando a influir en la filosofía, pero todavía a veces se infravalora. Un segundo objetivo que esperamos cumplir, dicen las editoras del libro, es exponer estas ideas feministas a más filósofos y filósofas que trabajen en filosofía mainstream, pero no en feminismo, con la intención de hacer que la filosofía feminista forme parte de la filosofía mainstream, mientras mantiene ese interés crítico, ese objetivo crítico. Lo que quiero decir, todavía sigo recibiendo los mensajes, no sé si hay algo que yo pueda hacer. Ahorita voy a intentar hacer algo, sin más, unos segunditos. Ya está, ya no veré escojos, pero puedes ir compartiendo la pantalla. Gracias, perfecto. Disculpa. No hay problema. Bueno, continúo. Lo que quiero decir es que, de hecho, con respecto a lo que comentaban Superson y Krasno, que lo escribieron en 2012, en estos 10 años que han pasado, yo creo que quiero dar una nota optimista, y que ha habido ideas de la feminismo analítico que sí que han influido grandemente en la filosofía mainstream. Aquí estaban, o sea, de hecho, el objetivo que ellas tenían, que era exponer filosofía feminista a la filosofía analítica más en general, para que se incorporara como parte de la filosofía en general, ha sido exitoso, en parte con este libro y con otros libros y artículos y trabajos importantes. En la última década se está empezando a consolidar esta influencia y lo que ellas pensaban que no estaba pasando del todo, está pasando bastante. Es un poco lo que quiero comentar, es decir, dar una nota optimista acerca de la influencia del feminismo analítico y la filosofía analítica en general. Por eso quiero comentar que ha habido algunas ideas y argumentos que vienen del feminismo analítico que han tenido una gran influencia y que han dado forma a debates en la filosofía mainstream. Algunas de estas ideas de filosofía feminista analítica ya son parte de esas disciplinas y las preguntas que se debaten en el feminismo analítico, algunas de ellas ya forman parte de la filosofía mainstream. Un ejemplo que comentábamos antes es el libro que publicó Miranda Fricke en el 2007 llamado Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, que podemos traducir, de hecho está traducido al castellano, la justicia epistémica, el poder y la ética del conocimiento. Este libro va a estimar la influencia que ha tenido. ¿Por qué ha tenido esta influencia? Pues hay muchas razones. Algunas es que esta expresión, injusticia epistémica, es una expresión bastante acertada y bastante catchy, diríamos en inglés, a una expresión que realmente se ha hecho popular. La nueva caracterización de los conceptos centrales eran bastante útiles e iluminadores, aunque los temas no eran completamente nuevos. Y de hecho ha habido algunas críticas de este libro y de esta tradición que no incorpora suficientemente ideas de temas similares, por ejemplo, de la tradición del feminismo negro. En el feminismo negro se hablaba de la relación entre poder y conocimiento. Y en este libro hay críticas de que no se cita o no se examina o no se ilumina suficientemente, pero aún así hay que reconocer que tanto las expresiones nuevas como las calciaciones de los conceptos centrales de injusticia epistémica y relacionados y las conexiones que desarrolla entre cuestiones en epistemología y cuestiones en ética. Todo eso y otras cuestiones y otros factores dieron lugar a un nuevo corpus y unas nuevas preguntas y proyectos e intereses que han emergido y se han todos solidificado, de manera que realmente ha cambiado la epistemología analítica, ya digo, tanto por los nuevos conceptos y argumentos y también como nuevas preguntas y nuevos proyectos y nuevos intereses y un nuevo foco de atención. Esto ha ayudado a dirigir, redirigir el foco de atención. Pero esa historia es suficientemente conocida. Yo no voy a hablar tanto de epistemología que no es mi principal área de especialización. Voy a hablar de algunas influencias similares en cuanto a su influencia en metafísica y en filosofía del lenguaje. Es decir, voy a hablar de algunas ideas que han sido similarmente influyentes y la influencia que están teniendo en filosofía del lenguaje y en metafísica y en parte también en filosofía de la mente. Es decir, cómo ideas del feminismo analítico han cambiado o han transformado o han influido en debates en filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y metafísica. Voy a hablar, por un lado, de la noción de amelioración. Podemos traducirlo como amelioración, aunque suena raro en castellano. Esto viene del latín para mejorar. En castellano podría ser simplemente mejora, pero diría amelioración, como un proyecto filosófico. Y esto ha tenido un impacto de nuevo en filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, metafísica, para empezar por encima y luego me centraré un poquito más. Esto ha tenido una influencia en debates sobre la caracterización de nociones centrales en filosofía analítica tradicional, por así decirlo, tales como la naturaleza del significado, la naturaleza del contenido, el contenido lingüístico, el contenido mental, y teorías que fijen en la referencia de distintas expresiones. Amelioración en castellano se refiere a proyectos que buscan no tanto describir el significado de nuestras expresiones o el contenido de nuestros conceptos, o decir, qué conceptos son expresados por nuestras expresiones lingüísticas, no tanto el contenido que de hecho tienen, sino el contenido que deberían tener. Es decir, es la pregunta por cuál debería ser el significado de nuestras expresiones, qué expresiones y qué significados deberíamos usar para describir la realidad, qué conceptos deberíamos usar y qué conceptos deberíamos expresar con los teños que usamos en nuestro lenguaje. Este tipo de preguntas acerca de qué conceptos deberíamos usar, no tanto qué conceptos de hecho usamos, ha dado lugar a proyectos que utilizan este enfoque en vez del enfoque tradicional del análisis conceptual, y también a cuestiones que podemos llamar fundacionales, cuestiones metodológicas como si estamos interesados en cambiar el significado de un término, bueno, qué es el significado tal que queremos cambiar esa dimensión, qué es el contenido, y cuando si queremos hacer una distinción entre la referencia que de hecho tiene el término, la referencia que debería tener, bueno, cómo se fija esa referencia de manera que podamos describir qué referencia tiene, y cómo podríamos cambiar esa referencia, cómo se fija la referencia, y qué factores contribuyen a fijar la referencia, y si queremos fijar la referencia, si queremos cambiar la referencia, qué factores deberíamos cambiar para que cambie la referencia. Por lo tanto, este proyecto de fijarse no en el significado que tienen nuestras palabras, sino en el que debería tener, ha dado lugar a discusiones de estos no fines centrales, discusiones que llevan décadas, si no siglos, con este nuevo enfoque. Se ha dado lugar a un cambio de atención en los debates sobre análisis conceptual, que también llevan décadas y no siglos. Sí, análisis conceptual era el proyecto de examinar el contenido de nuestros conceptos y el significado de nuestros términos. Ahora se debate, se habla sobre cuál es la diferencia entre análisis conceptual y lo que se llama ética conceptual o ingeniería conceptual, que tienen que ver con los conceptos. No los conceptos que, de hecho, tenemos, sino los conceptos que deberíamos tener. Si hacemos esa distinción, necesitamos dar una caracterización de la distinción. ¿Dónde acaba el análisis conceptual y empieza la ingeniería conceptual? Y esto no es tan fácil de responder como parece y este debate ha dado lugar a preguntas sobre esa diferencia, que me parece que es un debate muy interesante. Por eso, la relación entre análisis conceptual y revisión conceptual. ¿Qué teorías, qué tesis son una respuesta a preguntas en análisis conceptual y qué tesis son respuestas a revisión conceptual? Y también ha habido debates muy interesantes sobre cómo se relaciona esto con debates en metafísica del primer orden, es decir, debates sobre la naturaleza de distintos fenómenos, tales como la mente, los números, los objetos, los artefactos, las proposiciones, etc. o muchos otros debates en metafísica. Algunos filósofos como David Planket, Jimmy Thomason y otros dicen que realmente los debates son una naturaleza de, digamos, los números, las proposiciones, los objetos de tamaño medio o los estados mentales, etc. Esos debates en realidad son debates no sobre nuestros conceptos, sino sobre los conceptos que, de hecho, tenemos, sino sobre los conceptos que deberíamos tener. El desacuerdo en esos temas no es un desacuerdo sobre la naturaleza de esos fenómenos, sino un desacuerdo sobre qué conceptos deberíamos usar para describir esos fenómenos. Y hay trabajo reciente que intenta articular exactamente estas preguntas con este foco, con el foco puesto en qué conceptos deberíamos usar para describir la realidad. Qué conceptos deberíamos usar que sean más satisfactorios, no solo desde un punto de vista teórico, sino también pragmático, instrumental o incluso desde un punto de vista moral y político. Se abre espacio para la idea de que unos conceptos o significados son mejores y son más beneficiosos para distintas comunidades, en concreto para comunidades en una posición de subordinación. Conceptos y expresiones que pueden ayudar a resistirla y mitigar la discriminación que sufren algunas comunidades, por ejemplo. Pues aquí algunas fuentes feministas importantes que han trabajado sobre estos temas y que son la fuente de inspiración para estos debates. Son Salihas Langer, que fue la que hizo más visible la noción de amelioración. Robin Andreasen ha trabajado en alguna de estas cuestiones en el debate sobre raza. Jennifer Sol ha trabajado sobre alguna de estas cuestiones en debates sobre género y conceptos de género. Taria Becher ha trabajado en conceptos de género. Y Catherine Jenkins también en conceptos de género. Esta discusión en el contexto de qué conceptos de género deberíamos usar y qué conceptos de raza deberíamos usar, Salihas Langer introdujo no solo la noción de amelioración, sino también propuestas sobre qué conceptos deberíamos usar y son útiles para luchar por la justicia social, tanto en género como en raza. Estos debates han dado lugar a el foco que hay en filosofía del lenguaje en general y en metafísica en los debates que he dicho. La distinción entre análisis conceptual y revisión conceptual y la relevancia que esto pueda tener para debates en metafísica. Y como debates sobre qué conceptos deberíamos tener es también útil para entender desacuerdos en metafísica. Y aquí algunos filósofos analíticos que se han inspirado y que han desarrollado estas ideas basándose en esas ideas feministas son, por ejemplo, Hermann Kaepernick, que ha trabajado en ingeniería conceptual, David Planket, que también ha trabajado, introdujo junto con Alexis Burgess la etiqueta ética conceptual y también ha defendido que muchos debates en metafísica o en filosofía realmente son debates en ética conceptual sobre qué conceptos deberíamos tener. Emi Tomasson, que también es una metafísica muy importante, también ha defendido que debates en metafísica en realidad son, o desacuerdos en metafísica en realidad son desacuerdos sobre qué conceptos deberíamos tener. Y los filósofos Alexis Burgess y Hermann Kaepernick y David Planket han editado un libro que salió en 2020 que se llama Conceptual Ethics and Conceptual Engineering que recoge muchos artículos que, por un lado, algunos de ellos son sobre estas cuestiones conceptuales, qué es la revisión conceptual, qué relación pueden tener con debates en metafísica, qué es la noción del significado. Si queremos articular la idea de que hay significados mejores que otros y deberíamos cambiar algunos significados para tener significados más beneficiosos, intentan articular y defender esta noción. Y por otro lado, en el volumen también hay artículos que aplican esto a debates concretos, como la noción de verdad, o también nociones de género, raza, etc. Aquí, pues eso, quería dar ejemplos de debates en filosofía del lenguaje que están teniendo, que son muy populares actualmente, que están teniendo mucha influencia, que realmente están dando forma a debates actuales en la filosofía del lenguaje y que se inspiran en parte, en buena parte, en el trabajo en filosofía feminista. Muy bien. Por otro lado, quería también comentar algunos debates en metafísica y en metametafísica y cómo, de nuevo, ideas del feminismo analítico han tenido una gran influencia y no solamente se han convertido en cuestiones populares, sino que han cambiado el foco dentro de la metafísica, por ejemplo. O han hecho que buena parte de la metafísica analítica contemporánea pase a prestarle atención a algunas cuestiones a las que no se prestaba tanta atención. Por un lado, algunas preguntas que se hacen en filosofía feminista han pasado a ser muy influyentes, pero no solo esas preguntas, sino que esas preguntas dan lugar a otras preguntas más teóricas que están inspiradas directamente por debates en el feminismo. Me voy a centrar en la noción de construcción social. Esta es una noción no solamente en feminismo, sino en filosofía social. También se habla de construcción social en cuestiones sobre género, en cuestiones sobre raza, en cuestiones sobre orientación sexual. Y también es una noción importante en las ciencias sociales y en las humanidades. La noción de construcción social no es solamente una idea del feminismo analítico, sino de la filosofía social y de las humanidades y las ciencias sociales. Y las ciencias humanas en general. Y aquí la filosofía analítica y el feminismo analítico en particular y la filosofía social analítica han tenido una contribución también a parte de la filosofía de la ciencia, filosofía de las ciencias sociales. Conjuntamente han contribuido a intentar elucidar la noción de construcción social. Y esa es la contribución que pueden hacer los filósofos y las filósofas. Intentar esta noción que es tan controvertida la de construcción social. Como he dicho, es importante en las ciencias sociales y las humanidades. Y también incluso fuera del mundo académico también tiene importancia en la cultura popular. Esta noción que es tan importante, los filósofos analíticos pueden contribuir a intentar elucidarla, clarificarla, clarificar los argumentos, clarificar las definiciones. Y el feminismo analítico, junto con la filosofía de la raza, filosofía de la sexualidad y la filosofía de las ciencias sociales han contribuido a elucidar y dar distintas definiciones y caracterizaciones de esta noción. Y yo creo que estos debates han ayudado a darle, han influido y han realmente dado forma y han cambiado un poco el foco de atención o han definicido el foco de atención en distintos debates en metafísica mainstream o en metafísica contemporánea en al menos dos sentidos. Por un lado, ha habido muchos debates recientemente sobre qué quiere decir que un debate en metafísica es un debate sustantivo. La distinción entre un debate sustantivo y un debate que sea meramente verbal. Esto es una cuestión metafísica que se ha debatido bastante en las últimas dos décadas. Pues yo creo que desde el feminismo analítico y la filosofía de la filosofía social se ha influido en este debate. Los dos debates han confluido, por así decirlo, y el feminismo analítico ha hecho una contribución en parte también una contribución que a veces es expandir el foco o cambiar el foco de atención. Por otro lado, también ha habido un debate, también ha habido una influencia desde el feminismo analítico al debate sobre la relación entre entidades fundamentales en la naturaleza, en la realidad, y las entidades que dependen no están determinadas por esta. Este es un debate clásico. Desde la primera mitad del siglo XX este debate ha sido central, incluso antes, pero en filosofía analítica este debate fue influyente ya en la primera mitad del siglo XX en cuestiones, por ejemplo, metaéticas, acerca de la realidad, de la naturaleza, de las propiedades normativas o propiedades éticas, por así decirlo, y cómo estaban determinadas por propiedades naturales, por ejemplo, con la noción de supervinies o superveniencia, sobreveniencia, podríamos traducirlo, y otras nociones de dependencia entre entidades fundamentales que, por ejemplo, para la tesis del fisicismo o fisicalismo, las entidades fundamentales que componen la realidad son entidades físicas de las que nos habla la física y según el fisicismo todo el resto de entidades que existen están determinadas por las entidades físicas. En la segunda mitad del siglo XX esta cuestión fue muy debatida sobre todo en el contexto de filosofía de la mente y la metafísica de la mente, y en las últimas décadas ha habido como un nuevo interés en estas cuestiones con la noción de grounding, que no sabría cómo traducir, fundamentación quizás, tiene que ver con qué relación hay entre entidades fundamentales y entidades no fundamentales que dependen de ellas. Cuando algunas nociones que han intentado, que se han usado para capturar esta relación son, por ejemplo, la relación de supervinies o la relación de grounding. ¿Qué influencia ha tenido el feminismo analítico en estos dos debates? Ha tenido bastante influencia y lo explicaré en un segundo. Algunas fuentes feministas son de nuevo Arijas Langer, que dio una noción de construcción social y cómo el género y la raza están construidos socialmente y están en parte determinados por propiedades sociales. Hasta también ha dado nociones de una caracterización de qué es la construcción social y en qué sentido el género y la raza están constituidos o determinados por prácticas sociales. Mari Mícola ha hablado tanto de qué hace que un debate sea sustantivo como cuál es la relación entre entidades fundamentales y entidades menos fundamentales desde un punto de vista feminista. Y Elizabeth Banks también ha criticado algunas nociones de qué quiere decir que un debate sea sustantivo. Y algunos filósofos que podemos llamar mainstream que se han inspirado en estas preguntas y han trabajado directamente en estas preguntas y han cambiado un poco el foco de sus debates en parte por inspiración feminista son Jonathan Saffer, Ted Seider, Aaron Griffith, Asia Pasinsky, entre otros. Bueno, esto es como un preliminar de las cuestiones de las que voy a hablar y ahora voy a entrar un poquito más en materia. Esta es una foto de Salihas Langer en el año 2000. Salihas Langer publicó un artículo en la revista News que se llamaba en inglés Gemma and Race, What are they? What do we want them to be? Género y raza, qué son y qué queremos que sean. Y aquí introdujo por primera vez la distinción entre distintos proyectos o preguntas en filosofía. Una es el proyecto que se llamó conceptual de articular nuestro concepto ordinario o el concepto folk, el concepto de la comunidad de un determinado fenómeno. Esto es diferente de lo que se llamó proyecto descriptivo que no tiene que ver con explorar nuestros conceptos sino que se fienta en la extensión, en la referencia del concepto. Una pregunta descriptiva, un proyecto descriptivo pregunta cuáles son los tipos, las propiedades, los fenómenos que nuestros vocabularios raciales y de género están realmente, están a los que se refieren, a los que hacen referencia. Entonces, la pregunta no es cuál es el contenido de nuestros conceptos sino cuál es la referencia, qué tipos objetivos, qué propiedades objetivas del mundo están a los que se están refiriendo, a los que están nombrando. Estos dos se distinguen del proyecto analítico que llamó primeramente analítico y últimamente se llama ameliorativo, lo cual quizás es más claro, el proyecto ameliorativo. Según decía, el proyecto ameliorativo la tarea no es tanto elucidar nuestros conceptos ordinarios ni tampoco investigar las propiedades, los tipos, los grupos a los que nos estamos refiriendo, a los que estamos refiriendo, a los que estamos nombrando, a los que estamos tracking, a los que estamos persiguiendo, por así decirlo, con nuestro aparato conceptual, sino que nos preguntamos para qué sirven nuestros conceptos, qué tareas, qué funciones nos ayudan a cumplir y si son herramientas efectivas para cumplir nuestros propósitos legítimos, en el caso de que sean legítimos. Y si no nos sirven para cumplir esos propósitos, qué otras herramientas, qué otros conceptos nos servirían para cumplir esos propósitos mejor. como he dicho una pregunta a la que esto da lugar es la diferencia entre qué quiere decir que estamos revelando el concepto que de hecho usamos y qué quiere decir que estamos proponiendo un concepto que sea mejor. Como ya decía, traduzco muy por encima, es difícil determinar qué es nuestro concepto, cuál es nuestro concepto y cuál es un concepto cambiado, cuál es de hecho el concepto que de hecho tenemos y cuál es un concepto que hayamos cambiado. No está claro cuando un proyecto pasa de ser explicativo, es decir, de ser una explicación de nuestro concepto a ser revisionario, es decir, a ser una propuesta que revise nuestro concepto. Y cuando ya no es revisionario sino simplemente cambia el tema, changes the subject, es decir, que propone un concepto diferente sobre un tema completamente diferente. Pero si nuestro objetivo es identificar conceptos que sean útiles para nuestros propósitos, entonces la cuestión de la terminología es primariamente una cuestión pragmática o política. ¿Deberíamos usar nuestros términos para referirnos a nuestras categorías o deberíamos introducir nuevos términos? La pregunta aquí es ¿no hay una cuestión de hecho, no hay una barrera fija, no hay una barrera externa, una barrera que esté presente, que diga cuándo acaba un concepto y cuándo empieza otro? Entonces, la pregunta es pragmática y política. Esta es la idea de Salihas Langer. La pregunta es política más que teórica. Cuando tenemos unas categorías teóricas que a lo mejor hemos revisado en parte, tenemos unos términos en nuestro discurso y tenemos unas categorías que hemos revisado. ¿Queremos seguir manteniendo esos términos para las nuevas categorías o queremos introducir nuevos términos? Este es el tipo de preguntas que le preocupaba a Salihas Langer. Y aquí, de nuevo, hay un cambio de atención. La pregunta no es qué es un concepto, cómo individuamos un concepto. La pregunta es si es políticamente útil mantener nuestros términos mientras revisamos el concepto o si es más políticamente útil hacer, crear nuevos términos. Este foco en el aspecto político más que el aspecto semántico es también una influencia de la filosofía reministra. Como ella decía, este cambio que se ha propuesto de significado del término estaría semánticamente garantizado, es decir, estaría justificado si las funciones centrales del término permanecen, es decir, el nuevo significado ayuda a organizar o explicar los fenómenos que los términos ordinarios se usan para identificar o describir. Es decir, tenemos términos que se usan para hablar de ciertos fenómenos, para explicar ciertas regularidades, por ejemplo. Si cambiamos el concepto, ese nuevo concepto sigue ayudando a explicar las mismas regularidades que el antiguo concepto asociado al mismo término ayudaba a describir. Y luego añade the politics of such appropriation, es decir, la política de la apropiación. Apropiación, es decir, mantener el mismo término para el nuevo concepto. ¿Cuándo está políticamente justificado esa appropriation? Esta es una pregunta central para Haslangen. Esta pregunta no era tan común, no era tan visible, no era tan influyente en la filosofía del lenguaje y este tipo de preguntas es una de las influencias que hace la filosofía analítica a la filosofía del lenguaje analítica dentro de la tradición analítica, a la filosofía del lenguaje contemporáneo, a las corrientes de filosofía del lenguaje contemporáneo, a qué temas se debate en la actualidad. Este es un ejemplo de este cambio, de ese giro en las cuestiones que se preguntan y que se debaten ampliamente. Entonces, aquí la propuesta de Salihas Lange, como yo la entiendo, es que esa apropiación, es decir, ¿cuándo estamos justificados en mantener un término pero cambiando el concepto que expresamos con él? ¿Cuándo estamos justificados en mantener un término pero cambiar el significado? Por ejemplo, como ella proponía con términos de género y términos de raza, que proponía que pasaran a usarse para describir propiedades sociales o usar el término mujer para pasar a describir una posición social de discriminación. ¿Cuándo estamos justificados en usar la palabra mujer para describir el nuevo concepto? Bueno, esto depende de la aceptabilidad de los objetivos que se usen, los objetivos que tengan ese término y ese concepto. ¿Son aceptables esos objetivos? Si el objetivo es iluminar las injusticias de la discriminación de las mujeres, entonces, ese es un objetivo aceptable, entonces, sí que está justificado. Si queremos cambiar el significado manteniendo el término, ¿cuáles son los efectos intencionales y no intencionales de ese cambio? Y si los valores que subyacen a ese cambio están justificados. La pregunta es si esta apropiación, cambiar el significado del término, manteniendo el término, si eso está justificado políticamente. Si los objetivos son aceptables, si los efectos de ese cambio son políticamente deseables, si los valores que nos conducen a tales cambios están justificados. Esta es la pregunta que le interesaba. Según Sally Haslanger, ¿qué es nuestro concepto? Recordad que para la tradición del análisis conceptual, que fue una tradición dominante en el siglo XX, ¿qué es nuestro concepto? Era el foco de atención. Bueno, para Sally Haslanger esto no es tan importante. Lo que es importante es the politics of appropriation. Esa es la pregunta, la clase de preguntas que son centrales. Bueno, eso es un tipo de influencia y un tipo de ejemplo del cambio de foco. Otro ejemplo de influencia y de cambio de foco se da en la metafísica feminista y cómo ha influido en la metafísica analítica contemporánea. como he dicho el debate sobre construcción social el debate sobre construcción social ha tenido mucha influencia en filosofía contemporánea analítica en concreto está el debate sobre qué quiere decir que un fenómeno o una entidad o un individuo esté construido socialmente. Esto es interesante en sí mismo y también esto ha dado lugar a una discusión sobre cuál es la relación entre la entidad que está construida socialmente y las prácticas sociales o las estructuras sociales que constituyen esa entidad que está construida socialmente. Es decir la noción de construcción social que han propuesto Sally Haslanger y otros establece una relación entre esa entidad que está construida socialmente y las prácticas sociales sobre estructuras sociales que constituyen esa entidad. Por ejemplo Sally Haslanger en un artículo muy importante y muy influyente en el 1995 que se llamaba Scientology and Social Construction caracterizaba construcción social como sigue Something is a social construction in the generic sense just in case it is a Nintendo or a Nintendo is a social practice que se puede traducir como algo una entidad es una construcción social en el sentido genérico cuando es un producto intencional o no intencional de una práctica social es decir una construcción social es un producto algo que una consecuencia de una práctica social algo que se genera mediante una práctica social Sally Haslanger distinguió entre la construcción social en el sentido causal y la construcción social en el sentido constitutivo la definición es una siguiente una entidad es o algo es una construcción social algo está construido socialmente en el sentido causal cuando es un efecto causal de una práctica social es decir cuando algo está causado por prácticas sociales algo está construido socialmente en el sentido constitutivo cuando para definir a esa entidad tenemos que hacer referencia a factores sociales no es que esté causado sino que está definido en parte con referencia a factores sociales los factores sociales son parte de la definición del fenómeno y ha habido un gran debate en feminismo analítico que se ha convertido en un debate en metafísica sobre cómo entender la noción de constitución social en el sentido constitutivo de nuevo la pregunta es cómo entender construcción social en el sentido constitutivo parece que esto tiene que ver con la relación entre ese fenómeno que está construido socialmente en el sentido constitutivo y los factores sociales que dan lugar a ese fenómeno algo está construido socialmente en el sentido constitutivo cuando tiene una relación de cierto tipo con algunos factores sociales ¿cuál es esa relación? Y esa relación se ha hablado de que es una relación de definición, o que es una relación de constitución, o que es una relación de grounding, o que es una relación de superveillance, o que es una relación de determinación metafísica. Se ha hablado de cuál es la relación, y esto tiene que ver en general con la relación de dependencia entre cosas más fundamentales y cosas menos fundamentales. Esto ha constituido un nuevo ejemplo en el debate sobre cuál es la relación entre entidades fundamentales y entidades menos fundamentales. Se ponían ejemplos como la constitución, la relación entre la mesa y las partes de la mesa, la relación entre una molécula y los átomos que componen la molécula, o la relación entre los estados mentales y los estados físicos. No se hablaba mucho de entidades sociales, y el feminismo analítico junto con otras áreas de la filosofía social han influido en que empiece a tener más peso esto como al menos como un ejemplo. Es decir, han proporcionado un nuevo ejemplo a un debate que ya se estaba dando, pero sin prestar atención a este ejemplo. En parte ha habido un cambio en los ejemplos que se usan para estudiar esta relación de determinación. Como he dicho, esto ha empezado a ser debatido en debates sobre grounding, que es un tipo de relación que se postula entre las entidades menos fundamentales y las más fundamentales, como los estados mentales y los estados físicos. Los filósofos como Yurafan Saffer, Aaron Griffith, Asia Pashinsky, explícitamente están interesados en la relación de dependencia que hay entre lo construido socialmente y los factores sociales que dan lugar a ello. Pashinsky ha hablado de real definition como una manera de explicar qué es la construcción social y consecutiva. Otros filósofos como David Planket y Emmett Thomason hablan de definición, la relación entre lo que está construido socialmente en el sentido constitutivo y los factores sociales que dan lugar a ellos en una relación de definición o de condiciones de aplicación del concepto. Por eso, primero, esta pregunta ha pasado a ser una pregunta en metafísica analítica, segundo, el ejemplo de los casos de entidades sociales, en concreto género, raza, orientación sexual, forma a ser un ejemplo característico, cuando el ejemplo paradigmático era la relación entre la mesa y las partes de la mesa o los estados mentales y los estados físicos. Ahora, estos casos pasan a formar parte de los ejemplos paradigmáticos de atracciones de dependencia. Ya es raro hablar de dependencia sin introducir este ejemplo. Y puede ser que prestar atención a este ejemplo dé lugar a preguntas nuevas o a problemas nuevos o a argumentos nuevos. Y otra cuestión, que será la última de la que hable, es el debate sobre qué significa un debate metafísico sustantivo. De nuevo, aquí ha habido mucha interacción entre feminismo analítico y otras áreas de filosofía analítica. De manera que el feminismo analítico ha tenido una influencia y ha, de nuevo, redirigido la atención en debates sobre qué es un debate metafísico sustantivo. Por ejemplo, el filósofo Ter Seiber escribió un libro en el año 2011 diciendo que los debates metafísicos sustantivos, por contraste a los que son meramente verbales, son aquellos sobre entidades fundamentales. Es decir, las entidades fundamentales que componen toda la realidad. Si uno es fisicista pensarán que son entidades de la física. Si uno es dualista pensarán que serán entidades físicas y entidades mentales juntas constituyen el resto de la naturaleza, etc. Elizabeth Barnes tiene un artículo muy importante en 2014 que tuvo mucha influencia, en el que argumenta que esa teoría y otras teorías de qué constituye un debate metafísico sustantivo, que esas teorías excluyen la filosofía feminista como siendo sustantiva. Es decir, hay un montón de teorías sobre qué es un debate metafísico genuino sustantivo que excluyen la metafísica feminista, que excluyen la metafísica del género, la metafísica de la raza, como siendo sustantivas o genuinas. Y eso hace que esas tesis parezcan algo problemáticas. Es decir, si hay unas teorías sobre qué es un debate metafísico sustantivo que excluye desde el principio la metafísica del género y la metafísica de la raza como siendo sustantivas, hay un problema. Seider respondió a estas preocupaciones en parte aceptando la crítica y diciendo que efectivamente sería problemático excluirlas. Sobre todo excluir unos debates que son importantes políticamente, unos debates que tienen como objetivo en parte explicar la discriminación en base a género, raza, etcétera, y dar herramientas para luchar contra esa discriminación. Si ese proyecto con esa motivación política de lucha contra la discriminación está excluido de la metafísica, eso hace de la metafísica algo menos útil. Seider respondió a esto que, de hecho, según su teoría, no se excluían esos debates. Y aquí empezó un debate muy fructífero acerca de cómo podemos explicar esos debates como siendo sustantivos. Esos debates en metafísica del género y la raza. ¿Cuál es el coste de decir que no son sustantivos? Y si hay teorías que impliquen que sí que son sustantivos y en qué sentido son sustantivos. Aquí Seider, en una respuesta a Banks, llamada Mícola, argumentó que lo que él quiso decir es que los debates metafísicos sustantivos no son aquellos sobre entidades completamente fundamentales, sino son debates en los que se puede hacer la pregunta sobre qué entidad de las relevantes es la más fundamental entre los candidatos relevantes. Es decir, un debate sobre la naturaleza de un fenómeno en el que hay distintas alternativas, distintas teorías alternativas que se están debatiendo. Y dentro de esas alternativas hay un candidato que es el más fundamental. No tiene que ser perfectamente fundamental. Si estamos hablando de la naturaleza de los artefactos, ninguna teoría dice que los artefactos son entidades fundamentales. Pero habrá alguna teoría de los artefactos que los hagan más fundamentales que los otros. Esa teoría, cuando hay esa pregunta, para Seider esa teoría posiblemente sea la más plausible, pero la cuestión ahora es que el debate es fundamental cuando hay distintas alternativas y entre esas alternativas una es más fundamental que los otros. De nuevo, esta teoría de que hace que un debate sea sustantivo sigue pareciendo muy estricta. De hecho, Barnes responde que hay muchos debates sobre género que no son así. No hay una categoría, no hay un candidato, no hay una teoría sobre la naturaleza del fenómeno que sea más fundamental que las demás. Por ejemplo, Barnes decía que en el caso de género lo importante aquí son ciertas explicaciones de la discriminación. ¿Qué explica la violencia de género? ¿Qué explica la diferencia de sueldo? ¿Qué explica los estereotipos sobre las capacidades cognitivas de las mujeres? O que ese tipo de explicación, las explicaciones que nos interesan son explicaciones que son moralmente cargadas. Es decir, se intenta explicar la injusticia. Y estas explicaciones que están moralmente cargadas no son generalizaciones científicas. Yo misma también incontribuido a este debate, y lo que yo argumento es que, siguiendo a Saider también, es que estos debates sí que se pueden entender como postulando generalizaciones científicas. Lo like significa generalizaciones con forma de leyes, generalizaciones científicas y explicaciones científicas. Y creo que explicaciones que incluyan términos moralmente cargados como opresión, discriminación, sí que pueden aparecer en generalizaciones que sean suficientemente científicas, porque son generalizaciones que intentan explicar y predecir distintos fenómenos de una manera que se puede asimilar a las explicaciones científicas, teniendo en cuenta que las explicaciones científicas también incluyen, no solamente en cuestiones de género y de raza, sino en muchas otras dimensiones, incluyen factores morales y políticos. Desde luego, incluyen factores normativos, incluyen normatividad de tipo instrumental y pragmático, y también moral y política. Entonces, se pueden entender muchos debates sobre género, sobre qué categoría dentro de las categorías, que son las candidatas dentro de las alternativas. Hay un debate sobre varias teorías, cada teoría propone una categoría que identifica con género, se puede decir cuál de esas categorías tiene mayor poder explicativo. Esa es una manera de entender el debate sobre género. Aquí vemos un debate muy fructífero acerca de cómo entender qué está en cuestión en debates sobre la naturaleza de la metafísica de la género, la graza, la orientación sexual, y otras categorías sociales, de significancia social, de relevancia social. Hay debates acerca de qué tipo de explicaciones se buscan, en qué sentido estos debates son sustantivos, debates metafísicos sustantivos. Esto nos hace repensar qué quiere decir que un debate sea sustantivo en metafísica, y nos hace repensar el valor de la metafísica. Si lo que quiere decir debate metafísico sustantivo no se aplica a debates que son importantes políticamente, entonces sustantivo metafísico es algo de muy poco valor. Si los debates sí que incluyen debates sobre género y raza, entonces sustantivo en metafísica es algo que es más importante dentro de la ciencia, dentro del conocimiento. Bueno, eso era todo lo que os quería comentar. De nuevo, a repetir, que estaba dando ejemplos donde algunas preguntas de filosofía feminista y de otras áreas de filosofía social han tenido mucha influencia en debates en filosofía analítica contemporánea, ha habido gran influencia en filosofía del lenguaje, con las cuestiones sobre ética conceptual o ingeniería conceptual o proyectos ameliorativos, ha habido una gran influencia en debates sobre construcción social y la relación entre las entidades menos fundamentales y las más fundamentales, y ha habido una gran influencia en debates sobre qué quiere decir que un debate metafísico sea sustantivo o meramente verbal, y la significancia de la metafísica y repensar qué tipo de explicaciones buscamos en metafísica y qué valor tiene. Muchas gracias, estoy deseando escuchar vuestras preguntas. Muchas gracias César, ha sido genial la presentación. Supongo que sería adecuado tomarnos un break antes de las preguntas, no sé si eso está bien. Perfecto, perfecto. Está bien si nos tomamos cinco minutos de break y volvemos para la parte de preguntas. De acuerdo, nos vemos en cinco minutos. Bueno, son las X y 53, estamos en distintas partes del mundo, nos vemos en X y 58. De acuerdo, hasta ahora. Ok, nos vemos en un momento. Gracias. 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 I'm back. Ya estoy de vuelta. Estamos de vuelta, supongo. Todos, por favor, bueno, pueden levantar la manito virtual para organizar más o menos la red de preguntas. Comenzamos con Edward, levantarse la mano primero. Hola, muchas gracias por la presentación, ha estado muy interesante, me ha gustado muchísimo. Y dado que has presentado una especie de survey de los potenciales contribuciones del feminismo a la filosofía analítica tradicional en distintas áreas, especialmente lenguaje y metafísica, y como sé que una de tus especialidades es filosofía de la mente, quería preguntarte cuáles eran las posibilidades de interacción que tú veías entre, digamos, debates tradicionales en filosofía de la mente, o a lo mejor no tan tradicionales, y la filosofía feminista. Sí, me encanta esa pregunta, porque es verdad que es un área que todavía no está tan desarrollada, la filosofía de la mente feminista, pero justamente se acaba de publicar un libro en Oxford University Press que se llama Feminist Philosophy of Mind, que te lo recomiendo encarecidamente. Se acaba de publicar la semana pasada, de hecho, yo he contribuido un capítulo hace mucho tiempo que se lleva preparando y por fin ha salido. Las editoras son Jennifer McWinney y que ya Maitra, ya hay un conjunto de artículos de distintos temas, yo todavía no me he leído todos, y se prepara una sesión sobre este libro en la APA, American Philosophical Association, el año que viene, y el proyecto de este libro, uno de los objetivos es, en parte, mostrar cuán fecundo, cuán fértil puede ser intentar combinar feminismo en función de la mente y cómo también hay muchas posibilidades para encuentros muy productivos en ese campo. Los temas, por un lado, tienen que ver con cuestiones sobre fisicismo, reduccionismo, naturalismo y críticas. Y el caso es que en filosofía feminista tradicional, en las últimas tres décadas, por ejemplo, ha habido debates sobre, por ejemplo, la naturaleza del yo, cuestiones sobre autonomía, y se ha enfatizado mucho la relacionalidad del individuo, del yo y de muchos estados mentales. Se habla de autonomía, la noción de autonomía que es útil en ética, se critica un sesgo individualista en ética y en filosofía política. Y esto también tiene consecuencias en una disciplina que se llama en inglés moral psychology, psicología moral, que tiene que ver con filosofía de la mente útil para cuestiones éticas y políticas. Se critica un sesgo en la tradición liberalista, en filosofía, que es demasiado individualista y se enfatiza la relacionalidad de nociones como el yo y otras capacidades cognitivas como el aprendizaje, el lenguaje, la memoria, etc. Ese es un ámbito. También hay un artículo de una filósofa que se llama Naomi Seman que se llama Against Physicalism. Ese artículo que es del año 2000 se ha devuelto a imprimir en esta colección y hay otros artículos sobre pansequism, pansequismo, se podría decir. De nuevo, se busca una relación entre preocupaciones feministas y cuestiones reduccionistas y de nuevo hay esta influencia, por así decirlo, antireduccionista. Y es curioso porque yo en mi trabajo he defendido tesis reduccionistas. Entonces, no me parece obvio que el antireduccionismo necesariamente tenga mayor valor político. En cualquier sola pregunta, sí que ha habido discusión y publicaciones en esta dirección y me parece que es un debate que requiere, bueno, aún hay mucho espacio para seguir debatiendo. Y luego hay otras cuestiones más aplicadas, por así decirlo, acerca de análisis de conceptos que son útiles para el feminismo. El feminismo ha hablado de nociones de experiencia, por ejemplo, hay autores, no solamente dentro de la filosofía, sino autores dentro del feminismo y lo que se llama Critical Race Theory, teoría antirracista y también cuestiones dentro de la comunidad LGTB que se refieren a distintos estados mentales, por ejemplo, se habla de la percepción y la fenomenología y la filosofía de la mente puede ayudar a clarificar estos conceptos. Aquí es un momento, este es un sitio en el que hay conceptos que se usan en estas áreas de filosofía social o de pensamiento social y que la filosofía analítica puede contribuir a clarificar esos conceptos. Yo creo que de una manera donde los objetivos políticos sean explícitos. De hecho, hay un debate sobre si esto es positivo o negativo para la filosofía y me parece que es positivo. Me parece que ayuda a un debate filosófico donde los objetivos sean explícitos. Hay veces que los objetivos son implícitos y eso ayuda a confundir. Por eso, hacer los objetivos explícitos me parece que puede ayudar. Por ejemplo, en teoría de la raza y teoría feminista se habla de que la discriminación puede manifestarse también en la percepción que cómo percibimos la realidad está influido o tintado o afectado por sesgos. Hay un debate bastante fecundo sobre sesgos implícitos y estereotipos y hay una parte que no se ha explorado suficientemente que es relaciones entre teoría de la percepción y cuestiones de discriminación. También cuestiones sobre memoria a la relación entre sí que ha habido bastante trabajo entre la relación entre trauma y memoria y violencia y memoria por ejemplo. Sin embargo, me parece que así como en función del lenguaje en metafísica y en epistemología analítica hay cuestiones de feminismo que ya se han convertido en centrales en filosofía de la mente aún no ha pasado del todo. Yo creo que llegará a pasar pero estamos como al principio una muestra de cuestiones donde ha habido un poquito de discusión y creo que puede haber más influencia y donde hay espacio para seguir explorando. Ya digo, cuestiones de percepción cuestiones que tienen que ver con cuestiones de sesgo cuestiones de fenomenología y hay una tradición en filosofía continental y en fenomenología que estudia estas cosas pero no tanto en la fenomenología analítica si podemos hablar de tal cosa y yo en concreto he trabajado sobre orientaciones sexuales y sobre deseo sexual. Hay un pequeño debate en filosofía social sobre deseo sexual yo creo que aquí hay todavía espacio para que se junten debates sobre la noción de deseo y debates en filosofía social. Yo he intentado en este capítulo en este libro en concreto intento articular una teoría de deseo sexual que de hecho es como una combinación de una disposición a tener experiencias más una actitud proposicional si te interesa esto y lees el capítulo y me parece que bueno la noción de deseo sexual es una noción útil para el feminismo y útil para muchas cuestiones éticas y políticas y tener definiciones que sean útiles para proyectos políticos concretos me parece importante. Estos son solo algunos ejemplos y ya digo todavía me acaba de llegar mi volumen mi copia del libro y todavía quiero leer los capítulos y de hecho en el futuro me gustaría centrarme en estos temas pero así como en los otros debates ya hay una gran tradición y ahora mismo si buscas en field papers feminist metaphysics te salen cientos o feminist philosophy of language o feminist epistemology esas tres disciplinas ya hay una cantidad ingente ya hay debates establecidos argumentos establecidos sobre feminist philosophy of mind todavía está empezando aunque se ha escrito mucho que es relevante por la filosofía feminista y la filosofía de la mente todavía discurren en caminos que aún son paralelos no ha habido mucha interacción por ahora aunque filosóficamente hay mucho potencial muchas gracias sí me imagino que especialmente con los temas de percepción atención también como mencionabas se me ocurre que otra posible interfase puede ser el tema de la discapacidad sí sobre eso bueno en cuestiones de filosofía de la discapacidad visibility studies hay bastante discusión que también de nuevo se juntan con cuestiones de ciencia cognitiva y cuestiones de ética aplicada o de bioética pero de nuevo no ha tenido un impacto a mi juicio no ha tenido un impacto muy central en filosofía de la mente mainstream podríamos llamarlo también porque cuestiones de filosofía de la mente mainstream se sigue idealizando a un sujeto se sigue hablando de un sujeto ideal con propiedades cognitivas normales cuando esto se suele entender como sujeto blanco varón cis heterosexual de clase media de países anglosajones y eso es una crítica que se puede hacer a esas asunciones en el debate y cuestionar esas asunciones es una de las críticas y es algo que abre espacio para preguntas diferentes y para problemas diferentes y es algo de lo que se habla en este libro también quién tiene la mente qué quiere decir un sujeto con mente cómo se ha entendido a un sujeto con mente también la idea de que la mujer no es un sujeto racional es una idea que ha tenido mucha influencia en la historia de la filosofía occidental por eso la noción de mente es una noción politizada de acuerdo buenísimo muchas gracias genial gracias por la respuesta esa Jaime sí muchas gracias por la charla me ha parecido súper interesante la respuesta de Edward también me ha iluminado bastante yo quería pedirte si fuese posible si podías reflexionar un poco en tu postura sobre el debate este entre Barnes Sider Schaffer etcétera en particular en el siguiente aspecto que a mí siempre me ha dado curiosidad que es el sentido de fundamentalidad en el que hablan Sider y Schaffer es bastante distinto en el siguiente sentido cuando yo pienso en la propuesta de Schaffer o en general de la gente a la que le agrada el grounding pienso que aceptan que todos los objetos son bueno tipo artefactos objetos sociales etcétera átomos pueden ser reales en la misma medida por decirlo de alguna manera pero hay relaciones de jerarquía entre ellos en cambio en el caso de alguien como Sider como yo lo entiendo es más bien como al menos dejando abierta la posibilidad de que haya solamente un nivel de realidad y todo el resto de objetos que llamamos no fundamentales en realidad no son objetos que están allí y que están en relaciones de jerarquía sino son objetos que aceptamos en lenguajes que son no fundamentales entonces me parece que ambos modelos tienen consecuencias distintas para por ejemplo qué pasa con los objetos sociales o qué pasa en general con objetos que no están que no son fundamentales cada uno entendido a su propia manera me da curiosidad si tenías una postura distinta para ambos modelos de fundamentalidad o creías que al final desembocaban en lo mismo sí muy interesante es verdad que la crítica que se puede hacer a Saffer y a Sider son diferentes y Vance y Malmikola y otras también han enfatizado desde mi punto de vista el modelo de Saffer es un modelo realista donde todos los niveles tienen la misma realidad pero hay estructuras de grounding y unas estructuras generativas donde entidades más fundamentales dan lugar a entidades menos fundamentales pero todas igualmente reales y las preguntas centrales en metafísica tienen que ver con descubrir estas entidades estas estructuras generativas los debates en metafísica para Saffer se reducen a preguntas sobre qué what grounds what cuáles son las grounds de qué a mí me parece que ese sesgo o sea pensar que todas las preguntas se reducen a what grounds what es un poquito demasiado reductivo porque también en el marco de Saffer las preguntas sobre la existencia no son tan importantes porque la existencia se toma por garantizado a mí me parece que por ejemplo en el debate sobre la raza la existencia no se puede tomar por garantizado no todo el mundo opina que existen las razas y de hecho en género también hay eliminativistas sobre el género entonces el debate sobre el realismo Saffer lo infravalora me parece que sobre todo también en el tema de orientación sexual hay antirrealistas sobre orientación sexual Saffer sí que tiene una respuesta pero para él lo importante es cuando a mí me parece que hay debates importantes que no son sobre what grounds what eso es una primera pero sí de hecho me parece que puede buscar grounds puede ser útil y si la tesis realista donde todos los distintos niveles de la estructura tienen la misma realidad a mí me parece plausible por otro lado para Elizabeth Barnes por ejemplo piensa que hay debates que no tienen que ver con grounding porque la relación no es una relación de grounding puede ser una relación de emergencia yo soy más escéptica sobre la emergencia como he dicho yo soy bastante reactivista y sí que me parece que puede haber una relación de grounding pero donde la pregunta no siempre es cuando hay desacuerdo el desacuerdo no siempre es sobre what grounds what hay otros desacuerdos por ejemplo las preguntas en ética conceptual cómo deberíamos usar ese término no son sobre grounding preguntas hay veces donde what are the grounds of what is clear donde no hay desacuerdo sobre grounding las estructuras de grounding están claras pero hay desacuerdo acerca de cómo deberíamos usar los términos por ejemplo debates sobre el término mujer y si debería ser si debería incluir a las mujeres trans o no para mí es claro moralmente que el término mujer debe usarse de manera que incluir a las mujeres trans esto no es un debate sobre grounding entonces me parece que y sí que se puede hablar de que es un debate en metafísica es un debate sobre género sobre womanhood sobre la categoría mujer pero no es un debate sobre grounding aún así ya digo la propuesta de Saffer me parece más plausible que la de Sider porque yo estoy de acuerdo que en distintos niveles tiene la misma realidad ahora en respuesta a Sider para Sider todas las preguntas en metafísica o las preguntas que son genuinas las preguntas interesantes y valiosas son aquellas que se preguntan por el candidato más fundamental y de hecho eso me parece que también es sesgado porque hay a lo mejor hay casos en debates sobre género donde los distintos candidatos son igualmente fundamentales no hay uno que sea más fundamental que otro y claro Sider intentaría decir que sí que hay uno que es más fundamental porque Sider quiere incluir la física sobre el género como debate genuino porque piensa que hay unos candidatos a la naturaleza de género que son más fundamentales que otros y para Sider como yo lo entiendo fundamental quiere decir o es lo mismo que explicativamente útil en inglés explanatorily useful explicativamente útil explicativamente útil en el sentido de que figura en generalizaciones científicas y tiene poder explicativo y predictivo para él que dar una teoría explicativa dar una teoría una explicación en forma de leyes que tenga poder explicativo y predictivo cuanto más poder explicativo y predictivo eso nos indica que estamos más cerca del nivel fundamental para Sider cuanto más explicativa nuestra teoría más cerca estábamos del nivel fundamental y por eso a él le parece que los debates en metafísica son debates que intentan buscar el candidato más fundamental ¿cómo lo hacen? pues dando teorías que intenten ser lo más explicativas posibles que tengan mayor poder explicativo y predictivo es decir que subsuman regularidades bajo una sola ley cuantas más regularidades puedas explicar con una sola ley más explicativo eso te indica que estás tocando fondo por así decirlo tocar fondo en el buen sentido de tocar lo fundamental reaching bedrock que se dice en inglés bedrock y yo de nuevo me parece que esto es demasiado reductivo hay veces que una explicación puede ser más explicativa que otra sin que una sea más fundamental en el sentido metafísico y aquí me parece que explicaciones con poder explicativo y predictivo es algo normativo es decir por ejemplo cuando estamos intentando explicar la discriminación de las mujeres una explicación es útil cuando tiene una cuando tiene virtudes pragmáticas instrumentales cuando nos es útil para poder llevar a la acción políticas que reduzca ayuden a mitigar la injusticia y esto no tiene nada que ver con que sea más fundamental o menos en un sentido metafísico por eso Seider une buena explicación con explicación que te acerca a la naturaleza fundamental de la realidad me parece que eso no es adecuado porque buena explicación no lo entiendo en un sentido normativo una buena explicación que nos ayude a entender pero nosotros somos seres epistémicamente situados que algo me ayude a mí a entender el racismo no tiene por qué estar más cerca de la naturaleza fundamental del mundo sino que nos ayude a entender dado nuestras contingencias epistémicas esta es una manera en que creo que desde el feminismo se puede criticar yo he intentado elaborar ideas como estas en mis artículos y otros autores han dicho cosas parecidas ese sesgo que tienes ahí desde una explicación buena es una explicación que te acerca a la naturaleza fundamental de la realidad desde luego en cuestiones de género y razón una buena explicación no es aquella que necesariamente a lo mejor sí o a lo mejor no te acerca a la naturaleza fundamental de la realidad a lo mejor es una explicación buena porque nos ilumina nos hace ver cosas de una manera que no las veíamos antes y nos ayuda a pensar maneras de mitigar la discriminación todo esto no tiene por qué estar conectado con la fundamentalidad de las categorías que estamos usando si me aprecias un pequeño follow up y esto no recuerdo si es de CIDER o sale a partir de discusiones sobre fundamentalidad esta idea de que hay una noción de fundamentalidad relativa o algo así me parece que para cierto recuerdo que hay un ejemplo por ejemplo de las líneas de fronteras donde si te preguntas por su naturaleza como física todas son idénticas no hay ninguna que esté privilegiada en ningún sentido pero si te preguntas políticamente va a haber una que va a estar o algunas van a ser mejores candidatas van a ser más fundamentales políticamente que otras y echar mano de esa noción alivia un poco la preocupación o crees que igual yo creo que no si efectivamente yo creo que eso no es suficiente efectivamente yo estaba asumiendo esta noción de fundamentalidad relativa como él dice something is not perfectly fundamental batismos fundamental es decir hay muchas entidades si estamos hablando de la naturaleza de lo mental o de artefactos o si estamos hablando de la biología la biología no es el nivel fundamental de explicación para un fisicista el nivel fundamental sería el nivel de la física básica si estamos hablando de química ya no estamos hablando de entidades fundamentales porque las moléculas no son entidades fundamentales si hablamos de la biología tampoco mucho menos hablamos de sociología o si hablamos de bueno si hablamos de estados mentales bueno si uno es un dualista y piensa que los estados mentales son estados fundamentales pero yo no soy dualista soy fisicista y pienso que los estados mentales son estados complejos constituidos por entidades físicas pero aún así para Sider cuando hablamos de psicología hay propiedades psicológicas más fundamentales que otras eso es la noción de fundamentalidad relativa que a él le importa esto yo creo que no es suficiente porque cuando hablamos de género la pregunta relevante no es cuál es la categoría de género más fundamental la pregunta relevante es cuál es la categoría de género más útil en nuestras explicaciones más útil para por ejemplo cuando hablamos de para explicar las relaciones de género las relaciones opresivas entre hombres y mujeres cuál es la manera más útil de describir las prácticas sociales que constituyen el género yo de hecho también he defendido que esto varía según el contexto que en unos contextos hay una manera de usar el concepto hombre o mujer que puede ser más útil y en otros contextos puede ser otra por eso primero yo tengo simpatía por un pluralismo y desde luego si siempre tenemos que hablar de lo fundamental no habría pluralismo hay pluralismo porque lo que importa son otros criterios epistémicos y yo creo que los criterios epistémicos dependen de las características de los agentes y esto puede variar según el contexto o sea que no es suficiente con hablar de lo más fundamental relativo al nivel porque se ha vivido ya bueno en psicología que claro no estás hablando de lo fundamental pero dentro de tus candidatos de psicología ¿qué es lo más fundamental? a mí no me parece que eso sea ni siquiera en psicología sirve pero mucho menos cuando hablamos de género la pregunta no es ¿cuáles son las categorías más fundamentales dentro de las alternativas? la pregunta es ¿cuáles son las maneras de describir las estructuras sociales que tienen que ver con el género de la manera más útil política teórica y políticamente que yo creo que varía según el contexto y según los propósitos de la pregunta una cuestión es hablar sobre género de manera que sea útil para mitigar la discriminación de personas trans que es un y favorecer la inclusión de personas trans hay otros debates como enfatizar por ejemplo explicar estereotipos de género o explicar la manera en que estereotipos de género son dañinos o puede haber incluso hay otros debates como por ejemplo bueno pues debates que intentan explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres pues a lo mejor la noción de género que es más útil para explicar eso es diferente o incluso a veces también yo he argumentado que en algunos casos también puede ser útil hablar de alguna noción biológica por ejemplo hay debate de que en medicina hay un sesgo androcéntrico por ejemplo hay un ejemplo clásico y es que los síntomas de infarto son diferentes en hombres y mujeres y en medicina se estudia mayormente los síntomas de infarto en hombres entonces cuando hacemos esta generalización y por eso hay mujeres que aparecen en contexto clínico con síntomas de infarto y como son los síntomas de infarto de mujer y no son los que se estudian en medicina hay más mayor error en el diagnóstico aquí quizá el ejemplo que sea útil el concepto que sea útil es un concepto que esté conectado a diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres por eso yo creo que los conceptos que son útiles las categorías que son útiles pueden variar de contexto a contexto con lo cual no estamos hablando de fundamentalidad en el sentido de saber ni siquiera fundamentalidad relativa sino una virtud teórica que me parece que es mucho más pragmática gracias genial yo tengo una pregunta creo que Rodrigo lo levantó mano pero me pongo a mí antes que en la lista haciendo mi autoridad tengo una pregunta sobre cómo cómo se puede modelar en un enfoque digamos deflacionista a la ontología cómo se puede modelar una incompatibilidad metafísica cuando tienes dos teorías que son incompatibles como alguien podría pensar que es el platonismo y el nominalismo por ejemplo alguien no debería pensar el mundo de ambas maneras a la vez hay cierto tipo de irracionalidad ahí pero pareciera ser que si uno es deflacionista sobre la ontología y hay otros metacriterios para elegir teorías uno podría digamos suscribir en el mismo tiempo por ejemplo dos teorías de género dependiendo de cuál me sirve en qué momento entonces me gustaría saber cómo explicar la incompatibilidad que dos teorías metafísicas pueden tener bajo este enfoque de deflacionista ¿tiene sentido la pregunta? Perdón I was on mute sí, sí tiene mucho sentido la pregunta y es un tema que a mí me preocupa o sea que te agradezco la pregunta no sé si habías acabado ¿quieres continuar? No, no quizás solamente poniendo el ejemplo no sé si la caracterización de género que tiene Salihas Langer creo que es distinta a la caracterización de género que tiene Asta pero uno podría pensar bueno en este contexto también sirve más en este contexto también sirve más entonces creo ambas entonces hay como que el mundo si uno está haciendo metafísico cuando uno está describiendo el mundo se vuelve como contingente a mi objetivo en algunos casos político y entonces si él sabe en qué sentido eso se vuelve incompatible ¿dónde aparece la incompatibilidad? creo yo es un parte del desigarata del mundo difícil muy bien esa es una pregunta muy importante yo no tengo clara la respuesta entonces voy a voy a intentar ponerte mis dudas a ver qué te parece o sea yo tengo mucha simpatía por esta teoría pluralista que context sensitive que varía con el contexto pero no está claro cómo articularlo de manera coherente o sea cuando por ejemplo cuando hablamos del significado de la palabra mujer yo creo que varía de contexto a contexto y esto bueno que el contexto perdón que el significado varía según el contexto es algo familiar pero cuando lo formulamos en términos de cyber y hablamos de la naturaleza del género y buscar unas teorías que nos dé de la naturaleza del género que sea la más explicativa o sea cuando estamos dando teorías metafísicas sobre la naturaleza del género y estamos buscando una categoría que tenga mayor poder explicativo y predictivo hablar ahí de que varía según el contexto es más difícil de entender yo creo que bueno aquí creo que la filosofía de la ciencia nos puede ayudar en filosofía de la ciencia la idea de que las propiedades que son más objetivas las propiedades que tienen mayor poder explicativo o predictivo que esto varía según el contexto es una idea familiar o que que esto depende de factores no solamente teóricos sino también factores normativos que pueden ser instrumentales pragmáticos o incluso morales y políticos es decir que hay factores políticos que pueden afectar la justificación de las teorías claro también aquí donde estaría la variación es más difícil de entender pero quizá podemos decir que para distintos propósitos qué categoría va a ser la más útil explicativamente puede variar ya he dicho un caso es hablar de buscar teorías de género que sean inclusivas de las mujeres trans lo cual es un requisito muy importante otra cuestión es por ejemplo explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres o explicar por qué las mujeres cuando llegan a urgencias con síntomas de infarto hay mayores errores de diagnóstico qué noción de género puede explicar estas distintas estos distintos esplanans puede variar esto es solamente unos ejemplos de cómo pueden variar nuestros intereses explicativos y como una sociedad de género a lo mejor no puede explicar todo a la vez y hace poco he estado en un congreso hace dos semanas estuve en un congreso sobre una teoría del significado que se llama multiproposicionalismo multiproposicionalismo la idea de que una aterans como una aseveración expresa más de una proposición y quizá la idea es que cuando utilizamos estos términos que son políticamente significativos no estamos refiriéndonos solo a una sola propiedad sino a una nube como a una serie de distintas categorías ligeramente diferentes y quizá estemos expresando todas esas categorías a la vez claro esto para CIDR sería impensable porque para CIDR solo hay una categoría a la que nos estamos refiriendo la más fundamental para CIDR hay reference magnetism magnetismo de la referencia la categoría más objetiva de las posibles es la que atrae al término de manera que es su referente yo me siento más atraída por una teoría que sea multidimensional no solamente que varie en el contexto sino que en un mismo contexto puedes expresar distintas nociones esto para hacerla más complicado he estado pensando en esto las últimas semanas que quizá no varía según el contexto sino que siempre expresamos esa nube de posibilidades y unos a lo mejor son más relevantes que otros pero no lo sé a lo mejor sí que hay una teoría de género que pueda explicar todos los de Siderata pero a mí me parece difícil porque algunas están en tensión Genial te agradezco seguramente si hay tiempo volvemos Aranza creo que le vas a hacer la mano antes Sí gracias gracias Piero gracias César por todo lo que has compartido con nosotros hoy día mi comentario pregunta es un poquito diferente porque tiene que ver más con una mirada general entonces lo que a mí me preocupa un poco sobre lo que has expuesto es la apropiación de la filosofía mainstream de las herramientas del feminismo analítico digamos pero que esta apropiación y adopción luego termine excluyendo a las voces feministas ¿no es cierto? porque uno de los problemas es que cuando adoptan estas herramientas no necesariamente le dan crédito a la fuente de la que vienen y no necesariamente incluyen a las voces ¿no? de estas minorías mujeres personas que hacen filosofía de la raza etcétera en las discusiones mainstream ¿no es cierto? y esa es una de las cosas que suele pasar en general con el patriarcado digamos ¿no es cierto? que se apropia y luego no reconoce ese crédito y eso pasa un montón con lo que acabas de mencionar porque las personas tipo Ted Sider etcétera son filósofos blancos eurocéntricos no es cierto entonces digamos esa es una de mis preocupaciones y no sé cuál es tu perspectiva al respecto creo que creo que es un tema importante además porque claro la filosofía feminista contribuye con esto ¿no es cierto? pero luego la metafísica mainstream lo adopta y luego tenemos todas las conferencias con los filósofos mainstream que no atribuyen el crédito y no incorporan a las otras voces ¿no es cierto? cuando tenemos un montón de filósofos blancos hablando de teoría racial ¿no? entonces esa es una preocupación que tengo y que quisiera saber cuál es tu postura o tu comentario al respecto muchas gracias por tu pregunta me parece una pregunta muy importante y yo no me temo que no tenga una respuesta clara lo que tengo son dudas y entiendo lo que dices y yo comparto tu comparto tu preocupación y he visto estas situaciones en esta última década cuando estos temas en parte se han puesto de moda también hay una parte sociológica de moda de popularidad que no se debe solamente al interés sino a otras cuestiones sociológicas y sí que existe ese riesgo que de hecho está pasando en parte y es todas esas preocupaciones que comentas y es que cuando estos temas se ponen de moda personas en una posición de privilegio empiezan a trabajar sobre esas cuestiones de una manera que prestan menos atención a la dimensión política y luego son las personas que tienen mayor privilegio mayor privilegio en parte porque son por su identidad social de ser hombres blancos cis heterosexuales que también trabajan en instituciones que son muy top en la profesión y sus opiniones su trabajo sobre estos temas pasa a tener mayor popularidad porque son personas en una posición de privilegio que hablan desde instituciones que son mucho más visibles y más predominantes esto en parte a mí me preocupa que en parte se despolitice esto tiene dos variantes la política y también la teórica a mí me parece que esta discusión tiene valor porque intentan contribuir a un proyecto político que tiene como objetivo luchar por la justicia social es verdad que la justicia analítica puede hacer solo una contribución parcial la justicia analítica por sí misma la argumentación y el debate por sí solo no puede conseguir la justicia social pero yo creo que es una contribución parcial pero indispensable pero me parece que el valor principal de esos debates es que ese es el objetivo hay gente que piensa que una motivación política estropea o impide que se pueda llegar al conocimiento yo creo que al contrario la motivación política ayuda epistémicamente porque bueno pues porque te da criterios y te da métodos para poder responder te ayuda a hacer las preguntas adecuadas y te ayuda a poder evaluar las respuestas pero estoy de acuerdo que en parte se puede perder ese objetivo político y además se da esta injusticia de que este era un tema que se daba cuando yo empecé a trabajar me empecé a interesar por filosofía feminista era pues a partir del año 2007 2008 2009 aún eran preguntas marginales y las personas que se indicaban a esto tenían una posición marginal dentro de la profesión o sea eran personas que ya estaban marginadas que se interesaban por estos temas o personas a lo mejor blancas que se interesaban por estos temas no podían llegar al top de la profesión porque ese tema no era uno de los temas que te ayudan a llegar al top y entonces el tema se pone de moda y entonces personas que están en una posición privilegiada empiezan a trabajar y sus voces son las más oídas y las personas que estaban en una posición de marginal siguen en una posición marginal y las personas en una posición privilegiada utilizan eso para estar incluso más privilegiadas a mí parece que esta dinámica estoy un poco simplificando pero esta dinámica se puede dar por otra parte esta es la parte de pesimista yo quiero ser optimista y es que esto sigue teniendo ventajas y es que el hecho de que estos temas sean más populares hace que haya personas que personas mujeres personas de comunidades que estaban que estaban infra representadas en la filosofía mujeres personas racializadas personas LGTBI o personas que no son del norte global que no son étnicamente caucásicas o personas que no tienen el inglés como primera lengua primero se interesen más por los temas de filosofía analítica simplemente son temas que pueden favorecer que personas de otras que pertenecen a grupos que están representados en la filosofía se interesen y que no sé si que se sientan más en casa o al menos qué preguntas se ponen en el foco o sea las preguntas que son de interés para comunidades infra representadas pueden estar más en el foco en la filosofía analítica mainstream eso es algo positivo y el hecho de que personas en situación de privilegio se dediquen a estos temas hace que estos temas sean más predominantes más visibles y que personas de comunidades que han sido infra representadas en la filosofía analítica puedan sentir que sus intereses están siendo discutidos en la filosofía analítica esto me parece una ventaja aunque entiendo esos problemas y yo misma no sé qué hacer yo entiendo lo que dices pero yo entro a discutir con Saider y Zaffer en parte porque no quiero o sea quiero que haya personas con un interés claramente feminista personas que no son hombres blancos cis heterosexuales que están expresando sus voces y porque quiero que la perspectiva feminista también esté representada pero es verdad que yo cito y disemino la labor de estas personas cuyo trabajo también es interesante y es interesante a nivel filosófico y yo creo que discutir esos argumentos tiene es útil a nivel político para los objetivos políticos que tiene la filosofía entonces yo en general soy parcialmente optimista creo que están esos riesgos y se comete esa injusticia de que personas privilegiadas tienen más acceso a beneficios académicos que personas menos privilegiadas pero creo que overall yo creo que es mayormente positivo cuantas más personas se dediquen a estos temas más ideas se van a introducir al mercado de las ideas y yo tengo simpatía por pluralismo es decir cuando hay una pregunta y hay personas de muchas de personas de posición social y muy diferentes eso ayuda epistémicamente entonces si tenemos personas de distintos géneros razas etnicidades orientaciones sexuales clase económica nacionalidad cuanta más diversidad eso es positivo epistémicamente me parece que tanto tanto el privilegio como la discriminación son útiles epistémicamente por eso creo que la diversidad es buena lo malo es que los privilegiados van a seguir siendo privilegiados y los oprimidos van a seguir siendo oprimidos y estas dinámicas académicas perpetúan eso eso es cierto pero tiene otras ventajas en las que yo me quiero centrar para seguir trabajando en estos temas y seguir discutiendo en distintas voces y es verdad que hay argumentos que son más diseminados más difundidos y si quieres publicar un artículo es más fácil que te lo publiquen si estás citando autores muy populares más que o sea que es más fácil publicar si hablas de autores muy reconocidos más que si hablas de autores poco reconocidos eso es cierto y yo que si quiero personas que quieren conseguir un trabajo que quieren conseguir una promoción necesitan pasar por seguir las normas de la academia que son normas que perpetúan injusticias entonces ¿qué hacer? pues yo no lo sé yo tengo dudas hago una cosa hago otra pero sí que pienso que que estos temas sean cada vez más populares es positivo para la filosofía y para que personas de comunidades intrarrepresentadas tengan un sitio de la filosofía eso en sí es positivo y me parece que la pluralidad también es positiva entonces yo quiero ser moderadamente optimista aunque no todos los días soy optimista y comparto tus preocupaciones perdona no realmente he respondido para nada pero esas son las cosas que a mí me rondan en la cabeza con estas preguntas que son muy importantes gracias solo si me permites algo más esto me lleva a la cita inicial del libro Out from the Shadows no es cierto donde habla de una cosa es incorporar la reflexión feminista y otra cosa es reestructurar la profesión a partir de los aportes feministas no es cierto que es una de las cosas que mencionas porque nuevamente si tú quieres publicar un artículo hay muchísima data de ciencias cognitivas que te muestran que los sesgos que se activan por las personas que son las que seleccionan se vinculan directamente con las personas que citas con los temas que mencionas no es cierto entonces a pesar de que uno piensa de que está haciendo blind review en realidad hay muchos sesgos que se van activando si es que citas a Ted Sider versus si es que citas a una filósofa de la raza menos conocida no es cierto dependiendo de los temas entonces claro yo creo que este punto de la filosofía feminista no solamente es contribuir con el desarrollo de temas y reflexiones sino con la reestructuración de la de la de la profesión misma para evitar que se mantengan estos sistemas que privilegian a un conjunto y no solo oprimen no es cierto sino no incorporan las voces de personas que a partir de su propia práctica y experiencia pueden contribuir epistemológicamente al debate no es cierto que ese es uno de los temas importantes bueno eso es todo gracias estoy muy de acuerdo gracias 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 Aranza por la pregunta gracias César por la respuesta Rodrigo pobrecito está con la mano seguro tiene un calambre cuéntanos Rodrigo sí quiero bajar mi mano pero estoy en el celular y no sé cómo pero ahí está gracias César por por la presentación estaba muy interesante yo tenía una duda es más comentario pero aún te quisiera saber tú qué opinas al respecto cuando estabas hablando de Sally Hasdanger y mencionaste el proyecto ameliorativo de amelioración y básicamente es como que tenemos que categorizar en base a raza o sexo ciertos grupos con fines políticos o sociales y esto con el fin de no de cuáles son sino de cuáles deberían ser estas categorías y recordaba un trabajo de Ian Hawkins que habla sobre este looping effect que es entre categorías sociales o categorías humanas entonces estaba muy curioso si si hay debe haber bibliografía de cómo ocurre este looping effect en estas categorías por decir si yo categorizo como ser mujer a cierto grupo hace 50 años ha sido diferente pero la categorización en sí misma va a influenciar al grupo que está siendo categorizado y el grupo cuando toma conciencia de la categoría puede cambiar la categorización entonces las propiedades que yo atribuía al grupo pueden variar y esto se va dando como un looping effect así que mientras yo cambio otra categoría y categorizo a este grupo el grupo toma conciencia y va cambiando otra vez las propiedades de la categoría y así se va haciendo entonces no sé tenía curiosidad en cómo es este efecto si me podrías dar tu comentario al respecto sí eso me parece relevante también tiene que ver con cuestiones de ética conceptual si las categorías que aplicamos tienen un efecto causal en las propiedades de los grupos pues hay que tener en cuenta qué efectos si los efectos son beneficiosos o dañinos esto a veces se usa por ejemplo a filósofas feministas han dicho que la clasificación por géneros refuerza los estereotipos de género es decir las clasificaciones tienen el efecto de que muchas personas quieren por su presión social por así decirlo cumplir esos estereotipos y seguir esas normas porque es más fácil ajustarse las normas que transgredir las normas transgredir las normas tiene mucho castigo social y eso acaba perpetuando y reforzando esos sistemas de clasificación de manera que los sistemas de clasificación cada vez son más representan mejor la realidad de manera más fidedigna porque esos mismos sistemas de clasificación influyen y se hacen verdaderos por así decirlo esto es un mecanismo que puede ser perjudicial y entonces hay que entender cómo funciona Salihas Langer piensa que es útil porque el problema es cuando esos conceptos se aplican y los hablantes piensan que se están aplicando aplicar es una traducción una mala traducción es un anglicismo sería no sabría cómo decirlo sin usar el anglicismo se atribuyen esas categorías esas etiquetas esas expresiones esos nombres esas descripciones a los sujetos pensando que están escribiendo algo que es intrínseco o que es algo independiente de su identidad social ese es el error entonces para Hans Langer es importante corregir ese error y que el concepto que expresemos no diga esto es intrínseco sino que esto es algo que se ha generado socialmente entonces esa es en parte su motivación para su análisis de conceptos de género y raza que forme parte de la definición decir que estamos describiendo algo que es así en virtud de propiedades sociales es decir que si las mujeres tienen cierta apariencia física o si siguen ciertas normas de apariencia física eso es por imposición social no porque sean así intrínsecamente entonces este cambio de concepto puede ayudar a que pare un poco a que se detenga ese looping entonces para Sally Hans Langer es un argumento a favor de esa transformación esa revisión conceptual esa mejoración gracias gracias yo tengo una pregunta pero no sé si alguien quiere saltarse antes bueno creo que hay una forma bien sencilla de plantearse mi pregunta simplemente sería asumiendo que Sally Hans Langer tiene una una preferencia para como conceptualizar género y ya tiene otra preferencia que creo alguna vez leí en un paper de balance no sé si es verdad que lo que está en juego es si es que uno puede elegir su género o si es que está determinado por estructuras sociales lo único que necesito es que sean distintas caracterizaciones de género mi pregunta es si es que eso cuenta como un desacuerdo sustantivo o no o no es un desacuerdo sustantivo y si fuera un desacuerdo sustantivo ¿qué es un desacuerdo sustantivo? son distintas pero eso es una proposición y la negación de una proposición lo que están afirmando vale entonces claro en algunos casos no hay una proposición concreta que uno afirme y otro niegue sino que lo que uno niega y luego otra afirma son proposiciones diferentes porque incluyen conceptos diferentes por ejemplo cuando en el debate sobre raza cuando alguien dice existen las razas y otro dice no existen las razas a lo mejor están diciendo cosas diferentes uno está hablando de que existen las razas como propiedad social y otro está diciendo que no existen las razas como propiedad biológica aún así esto hay distintas teorías hay una teoría que a mí me gusta mucho de David Planket y Tim Suntel que dice que en realidad aunque no haya desacuerdo a nivel semántico sí que hay un desacuerdo a nivel de lo que está pragmáticamente expresado como implicatura conversacional o algún otro mecanismo pragmático ellos dicen que hay un desacuerdo metalingüístico es decir hay un desacuerdo sobre cómo se debería usar la palabra raza la persona que dice no existen las razas es que piensa que se debería usar la palabra raza para referirnos a propiedades biológicas que no existen que deberíamos usar la palabra raza como posiblemente se empezó a usar cuando se introdujo los términos de raza para justificar el colonialismo y por ejemplo Anthony Apia dice que no existen las razas porque a lo mejor le parece importante enfatizar ese error en el pensamiento racista pero si uno dice sí que existen las razas está diciendo que deberíamos usar este concepto de raza que enfatiza las prácticas sociales que sí que son reales entonces a lo mejor hay un desacuerdo sustantivo que es metalingüístico a mí me parece que el desacuerdo metalingüístico es sustantivo pero aquí estoy haciendo ética conceptual sobre qué es sustantivo me parece que estos desacuerdos son sustantivos porque estas preguntas estas preguntas sobre si las razas son reales que es una pregunta que suena a pregunta en ontología igual que si preguntamos si los números son reales o si las proposiciones son reales o si las mesas son reales hay filósofos que niegan que existan las mesas o las sillas porque no existen los objetos compuestos sino solo existen los simples esta pregunta sobre si existe o no existe parece una pregunta paradigmáticamente ontológica entonces podríamos decir no las preguntas que en realidad el desacuerdo es meramente metalingüístico no son preguntas sustantivas en metafísica esto se ha dicho típicamente en metafísica eso se puede decir pero me parece que es mucho más útil enfatizar que preguntas sobre la existencia la realidad de algunos fenómenos son preguntas sustantivas en el caso en que haya desacuerdos y que se puedan dar argumentos a favor o en contra eso ya lo hace sustantivo aquí estoy usando sustantivo de una manera muy diferente pero me parece que esta manera de hablar de la metafísica donde hay debates sobre la existencia algunos debates son empíricos otros debates son metalingüísticos otros debates son normativos todos esos debates son debates metafísicos me parece que esta manera de hablar que es meramente metalingüística es mucho más útil y me parece que esa es una razón para adoptar este vocabulario que es el que yo quiero defender entonces hablar de debates metafísicos perdón hablar de debates sustantivos en metafísica de esta manera donde si hay un debate sobre la existencia hay distintos argumentos que se puedan dar a favor o en contra y hay personas que tienen desacuerdo el desacuerdo puede ser empírico terminológico puede ser normativo eso yo lo llamo debates metafísicos porque son desacuerdos sobre la respuesta a una pregunta sobre la existencia de la raza entiendo genial claro pero entonces lo que ocurriría es que este dualismo inicial donde se toma sustantivo como antónimo de meramente verbal ese dualismo ya no lo adoptarías ¿no? exacto muy interesante es casi como la metafísica discute la sustantividad lo que estás haciendo es metametametametafísica estás discutiendo una presuposición de la metametafísica o estoy haciendo una propuesta en ética conceptual sobre cómo usar metafísica es decir a mí me parece que el desacuerdo puede ser empírico terminológico normativo todo eso yo lo llamo debate en metafísica y yo creo que en la historia de la metafísica muchos debates han sido así yo creo que en esto estoy de acuerdo con Amy Thompson Amy Thompson piensa que muchos debates en metafísica son metalingüísticos ella no lo llama ella no usa sustantivo no sustantivo ella habla de si los debates se pueden resolver o no o si los debates son coherentes eso me parece más útil hay un debate tiene sentido que o sea primero el debate es importante hablar de quizá tengo que decir que el debate sobre si las mesas existen o no no me parece extremadamente útil quizá tengo mi prejuicio pero me parece que el debate sobre la esencia de las razas es más importante sobre si existe el bolígrafo o solo existen los átomos bueno entiendo que quizá no llego a ver la importancia del debate para otros temas pero bueno pero para Amy Thompson lo importante si el debate lo importante para Amy Thompson es qué métodos podemos usar para resolver el debate ya le parece más importante debates resolubles o debates irresolubles y ella piensa que un debate metalingüístico puede ser resoluble porque tenemos razones para elegir una manera de hablar en vez de otra eso es un debate que ella es un debate en metafísica y de hecho para ella muchos debates en metafísica por ejemplo en la ontología del arte en la ontología de los objetos son debates metalingüísticos y ella no dice que eso sean no los llaman meramente verbales los llaman debates genuinamente metafísicos con desacuerdo metalingüístico es una manera de hablar pero me parece que es una manera de hablar útil para la metafísica sobre todo teniendo en cuenta la significancia política de muchos de estos debates sobre género raza que seguramente el desacuerdo es terminológico conceptual más que empírico perfecto muchas gracias por esa respuesta me pareció muy inconvincente poca gente metafísica tiene simpatía por esta opción pero gracias sí de hecho yo también creo que las condiciones de aplicación son bastante oscuras no suelen confundirme más de lo que pero 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 sí sé que mucha gente no le tiene mucho cariño al y si a todo lo que le ponen aquí bueno no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o estamos porque estamos con un tiempo bueno si es ese caso esa muchísimas gracias por la por la presentación ha sido espectacular nos ha gustado mucho y creo que ha satisfecho intereses múltiples de todos los miembros de Teorema y toda la gente que asistió este nada bueno supongo que termino aquí la grabación y pasamos gracias a todos los asistentes que verán este video muchas gracias a vosotros vamos a ver